Tres palabras Tres palabras De mi infección De mi secreto Nace de un corazón Que está desierto Con tres palabras Te diré Todas mis cosas Cosas del corazón Que son preciosas Lave tus manos Ven Todas las vías Que te voy a confiar Las ansias mías Con tres palabras Solamente Mis angustias Y esas palabras Son Como me gusta Ambas C.o.j. Abuelo Música Takea B bringen ¡Gracias!